¡Sale compadre! Ahí le ves el carrerito que dicen con mucho gusto El cien dice por ahí Y arriba la sierra de Durán con mi viejón con mucho gusto ¡Compa Wicho! ¡Vámonos que ya nos vieron mi viejón! Siempre cuidando al jefe Yo cumpliendo mis deberes Soy un hombre inteligente También bravo si le mueven Traigo puesta una pechera Color verde o tal vez negra También traigo una piernera Si el jefe da la orden se hace la balacera Armados hasta los dientes Casi todos somos valientes Los demás somos amigos Traemos el mismo objetivo Darle seguridad al jefe Siempre andamos bien pendientes Hay veces que se amanece Tomando cuartito, charlando con toda su gente Soy el cien Y a mi clave le hago honor muy bien Siempre al cien Si el jefe nos ordena Apuntamos, tiramos, puro cincuentazo Con mi cuernito norinco Si se ofrece, pego un brinco Con un tubo empoderado Varias veces ha tronado Ya estamos acostumbrados Los plebes no se han rajado A la hora de echar balazos Valor, puntería, estrategia Dan buen resultado Saludos a mis compadres Hay aprecio, ya lo saben Se protege la frontera Y se cuida bien la sierra Los señores traen el mando Y aquí seguimos chambeando Y seguimos avanzando Cuidamos al pueblo Que no se metan para el rancho Soy el cien Y a mi clave le hago honor muy bien Siempre al cien Si el jefe nos ordena Apuntamos, tiramos, puro cincuentazo Ay, no, mami, mi hijo Y arriba la sierra de Durango Con todo respeto Ay, no, mami